14 de julio, 2108. Llegando a Memphis. Estaba leyendo en mi enciclopedia sobre algo. El Señor de los Anillos. Creo que era ficción o fantasía del pasado. Suena a deseos inconscientes. Un grupo heroico, todo rodeado de jungla y una búsqueda implacable. Todo era complicado y a la vez tan simple. Muchos debían saber que el mundo no era tan simple. George R. R. Tolkien parecía ser uno de ellos. Durante la sorpresa, mi abuelo tenía seis años. Sus padres lo mantuvieron vivo hasta que fueron infectados. Tuvo que matarlos él mismo. En 2023, se unió a la caravana de mi abuela. Había menos infectados. Se relajaron y tuvieron dos niños. En 2038, tras un ataque sorpresa, el abuelo y mamá tuvieron que huir. Llegaron a Kruga. Y mamá conoció a papá ahí. El mundo no solo es magia y buenos deseos. Nunca lo ha sido y nunca lo será. George R. R. Tolkien. No conocía a Memphis. Yo sí. Desgraciadamente sí. Sí, eso era la avenida 40. Ahora estamos en el boulevard de Sam Cooper. ¿Alguien sabe quiénes fue o tiene idea de quiénes fue Sam Cooper? Las voces le empiezan a contestar. Al menos los que estamos adentro del vagón. Tiene pinta de ser uno de esos performistas que tenían. O un cantante solitario. La pregunta se dispersa cuando, bueno, la cuestión un poco más tangible se hace presente. ¿Habrá lobos aquí? Yo les contesto que según la wiki, no. Así que, ¿cómo lo haremos? Nos mantendremos pegados al autobús. Ho-Ho, gateaste al oeste y nosotros escabullimos hacia adelante. Bien. Parece una ruta clara. Bajemos los carros, ¿quieren? Estaba pensando antes sobre el pasado. En cómo nuestros antepasados sobrevivieron tanto como para traernos al mundo. Sí, los míos eran supervivientes. Mi hermano y yo crecimos en una prisión de Arkansas. Tenía 12 años cuando los infectados aparecieron. Sin embargo, una voz femenina lo interrumpe. Jefe, dice, ahí hay algo. Carajo. ¿Qué carajo son esas cosas? ¿Son hipomosaurus o algo así? Elefantes. Puede que del zoológico granja que dejaron atrás no los molesten. Ho-Ho dice que son muy raros. Es lo más raro que he visto también yo nunca. ¿Cómo se habrán adaptado a esto? Hace mejor tiempo ahora. Son muy grandes para archivarlos. Parece que los elefantes venían de aquí. Puede quedar algo peligroso en este lugar. ¿Y qué pasó en tu refugio? Los infectados no se sediaban. Fueron suficientemente inteligentes para quemar el lugar. Solo yo pude escapar. Sí. Son monos, ¿no? Simios. Lo leí en el libro. En una película los simios apoderaron del planeta. Y para ese entonces nosotros casi nos habíamos extinguido. Ese fuego. ¿Qué pasó después? Bueno. Fue lo que me dejó así la cara. Mi hermana se quedó atrapada entre las llamas. Lo hice lo mejor que pude. Pero nos cogieron. Ho-Ho dice que cuando ella hacía su aprendizaje, le dijeron que las pirámides estaban en Egipto. Memphis no es nombre egipcio. Quizás se lo pusieron por esto. Sigamos. Tenemos que llegar al río que hay al oeste de Memphis antes de que llegue el anochecer. ¿Y tú? ¿También viviste al límite? ¿Viendo gente morir como los demás infectados? Bueno, acosados por todas partes. No, no tanto. Yo no crecí en la misma época. Yo nací en Choga. Hasta el otro día no había visto uno. Mi padre sí lo vivió. Él nació en el 15, de un superviviente de la sorpresa que fue violada por alguien. Fue uno de los que llegaron a Choga en el 73. Yo también era joven. Pero tu padre y yo éramos buenos. Vamos para allá. Ha estado bien. Tenemos un manual de fontanería y dispositivos domésticos. Ho-Ho dice que ellos recogieron un libro de patrones de ropa. Sin embargo, nos gritan que tenemos problemas. Aquí dice que este es el puente Hernando de Soto. Bien, Ho-Ho. Cuando puedas parar, acampamos aquí esta noche. Esto me molesta. Pensaba que al llegar al Mississippi estaríamos ya a la altura de Arcanso o algo así. Donde yo crecí. ¿Crees que nos retrasará a acampar aquí? Bueno, he estado pensando en eso. Se supone que no hay infectados en Memphis. El problema son los alrededores. ¿Y qué sigue? Al sur de Mississippi. A tu pelo, quizá. Lo fijaré esta noche por radio con Anciana George. Bien. Así hablo con mamá también. Oye, huele muy bien, ¿no? ¿A oburguesas? Qué malo de Dietrich. Se lo diré a su familia. Ustedes continúen en Memphis. O bueno, rumbo a tu pelo. Perfecto. Escucha, George. Tengo a Taylor aquí. Tiene algunas cosas sobre los infectados rodeándole el cerebro. Sí, George. No es la cantidad lo que me preocupa. Es ese altar en el… bueno, en la iglesia con el azúcar. Ciertamente es algo antinatural. Pero que no los distraiga de su objetivo. Laura está esperando. Muy bien. Nos veremos en casa, George. Sí, futuro. Sí, mamá. Escucha. Sabes que encontramos infectados, ¿verdad? Eran tan horribles y asquerosos como siempre me habías contado. Ella me dice que ojalá nunca hubiese tenido que ver uno. Que ella ya lo sabe. Que si se acercan mucho, debo de correr. Lo sé, mamá. Te veo pronto. En Memphis vi elefantes y una pirámide. Acampamos junto al puente que está en ruinas. O burguejas otra vez. Cauta está depresiva porque Keller la había rechazado. Le dije que algunos viejos no disfrutan sexuando jóvenes. Ho-Ho le dijo que acampaba sola. Que si quería tener sexo con ella. ¿Cauta? Dijo que sí. Revisé los hallazgos de hoy. Una familia sin ojos. Cantando canciones de iglesias. Me di cuenta de que tuvo sexo con la cámara. La sorpresa. No había nada que no hubiese visto hacer ya a los humanos y aún así no existió el pasado del Señor de los Anillos. ¿Qué significaba esa foto para los infectados? Lo llamo Phil por las dos primeras letras que había en el recorte. Mañana tu pelo. Creo que ya estoy lista para dormir. Cerraré los ojos y intentaré no pensar. Al menos hasta mañana. Después de un día de camino, podemos ver una mansión. Tal vez perteneciente a un gobernador. El mapa de Keller dice que estamos en la ruta 51. Creo que deberíamos ir a investigar. Si es el gobernador de Memphis, debe haber muchas grabaciones, discos duros, etc. Es el propósito del viaje, así que bien. Todavía podremos llegar a tu pelo antes del anochecer. Muy bien. Todo se ve bien por aquí. No hay animales, así que no debería haber manada de lobos. Bajen los carros y limpiemos el lugar. ¿Estarás bien aquí? Sí. Estoy encantado con unos nuevos mapas que conseguí. Robby, ¿alguna idea de qué fue esto? Parece algún gran almacén. Es lo que se deduce en ese cartel caído. Es posible. Pero también podría ser un cementerio o un tipo de mausoleo. Funerales egipcios, pirámides, todo eso. Sí, claro. Oye, ¿qué se traen entre manos, Krikshevsky y Yankoma? Creo que algo pasó anoche. Está bien, Kauta estaba perdida y necesitaba algo para seguir adelante. Mientras funcione. Bueno, vamos a ver qué encontramos aquí. Si llegamos a tu pelo esta noche, podríamos seguir después por Alabama. Siguiendo la conversación, se vio interrumpida por palabras preocupadas de las chicas. Parece un sitio muy antiguo a primera vista. Este gobernador tenía que ser un gran coleccionista de arte. La jodida clase alta. Muy bien, a trabajar. Kauta me pregunta, bueno, más bien me dice que esto es más fuerte de lo que fueron los elefantes. Que Yankoma es realmente buena, sexuando. Eso lo he oído antes. Se te ve muy contenta, Kauta. Dice que está claro. Que cree que los mayores son más buenos que los jóvenes. A los jóvenes no les gusta hacer sexo, bueno, con diferentes… y de repente, lo vemos. Robby, Ho-Ho, vengan a ver la habitación que hay aquí detrás. Definitivamente estos gobernadores vivían como reyes. Eso podría ser verdad. Esto de aquí se llamaba piano, estaba en los hogares más importantes. Todos los aparatos de este lugar parecieran que tuvieran un propósito antes. Al menos del gran pánico. No es como las habitaciones de ocio y juegos que hemos visto anteriormente. ¿Crees que George le gustaría? George, no creo. Pero la anciana Rachel, que vino antes de George, se habría cortado las tetas por uno como este. Recuerdo que Rachel… yo era una niña. Tiene Garfus en vez de manos. Robby, mira aquí. Hay otro altar. Al menos este no está encendido. Parece más antiguo. Pero hay otra foto. Hay otra foto dentro de un marco. Me estoy empezando a preocupar. ¿Es la misma imagen del tipo que…? ¿Es la misma imagen del mismo tipo? ¿O esta vez es otro? No, no. Parece que es… ¿Que es el santo Jesús? Y tiene escrita las palabras, sal. Puede que se difiera a que es la sal de la tierra o algo así. O también puede significar sal en las heridas. Puede ser cualquier cosa. Es el mismo estilo, los mismos componentes, todo era igual. Nos atrapan por sorpresa. Y Ho-Ho dice que ella los tendrá… Bueno, en la mira. Ten cuidado. Le digo a Cauta que se agache. Esto va muy por encima de nosotros. Taylor, el de la derecha es tuyo. Estoy en ello, Robby. Hago lo que puedo. Hay más. ¿Queda por ahí alguno más? ¡Malditos infelices! Las cosas nunca pasan solo una vez. Es lo que dijo George. Y tenía mucha razón. George no tenía ni idea. Parece que hay más infectados por aquí de los que pensábamos. ¿Cauta? En lo único que puede pensar y decir en esos momentos es preocuparse por Ho-Ho. Le pregunta que si se ha hecho daño. Y al parecer, solamente fue una herida. Pero que realmente no sabe de dónde salió. Madre mía, Yancoma. Déjame echar un vistazo. Ho-Ho, creo que son salpicaduras. Eso es jodido. Ho-Ho pregunta, ¿pero qué? ¿Que de qué demonios está hablando? Si lo alejó de ella. Robby, ¿no querrás decir que…? Ho-Ho empieza a ponerse algo dura. Y espera que, en verdad, Robby no esté pensando que está infectada. Que debe de ser una jodida broma. Ho-Ho, tu voz está volviendo más roja. Ya sabes lo que hay que hacer. Esto está hablando. Robby, no. Tenemos que asegurarnos. Estoy seguro y lo siento mucho. Ho-Ho empieza a gritarle a Robby. Que sí está pensando en matarla. Como un maldito perro. Pero según Ho-Ho, ella está bien. Y estará bien. Sin embargo, su risa empieza a ser muy evidente. ¡Cauta, agáchate! Cauta empieza a llorar. Y se repite a sí misma en voz alta que esto no puede ser real. La tomo del brazo y le digo que será mejor apartarse de ella. Mientras Robby prepara un último tiro. He escuchado disparos. ¿Han estado todos bien? Carajo, eso... Eso... Eso es Yancoma. Se infectó. Lleva a Cauta de vuelta al autobús y quédate cerca de ella. Keller, ayúdame a traer un barril de gasolina. Tenemos que limpiar esto. 15 de julio de 2108. Ha sido todo como el culo de Memphis. Bueno, más específicamente en la mansión del gobernador. Yancoma se infectó y... hubo que abatirla. Tenía la cicatriz y la voz. Lo peor que he visto, como decía mi madre. Nunca había pensado en lo que mamá ha tenido que vivir todos estos años. Nunca podría haberlo conseguido como lo ha hecho ella. En lo que Ho-Ho se... se convirtió. No podría vivir en el mundo lleno de eso. Me preocupa bastante y además había otro altar en la mansión. Otro marco, otra foto, sí. El santo Jesús con las palabras sale escritas. No lo entiendo. No lo entiendo y pasados como... como el del Señor de los Anillos nunca ocurrieron. Solo espero el futuro sea claro. Que no haya nada más. Robby y Keller limpiaron la mansión y partimos. Quizá estoy intentando establecer conexiones entre cosas que no las entiendo. O bueno, que no las tienen entre sí. Quiero a mamá. Quiero a Choca. Pero no puedo dejar de lado todo esto. Le doy vueltas a Jackson y aquel altar blanco en la iglesia. le doy vueltas al significado de la sal. Y esto me va a perseguir esta noche. Y me parece que todas las noches hasta que pueda encontrar sentido en un mundo que ni siquiera sabía que existía. En un mundo que hubiera querido nunca explorar. En un mundo que hasta cierto punto espero acabe por fin. ¡Gracias!